No quisiera ir. ¿Pero por qué? No comprendo. Usted lleva muchos años sin venir por aquí. Y no sabe lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Es un mal lugar, señor. Más de uno ha entrado en los subterráneos. Pero jamás, jamás ha regresado. Dicen que hay un tesoro enterrado y por eso fueron. Pero ahora ya nadie se atreve. El demonio... Anda suelto por allí. Deja de decir tonterías. A esa gente que se metió en las ruinas nadie les hizo nada. Simplemente se perdieron en el laberinto de galerías y criptas. Pero yo traigo un plano exacto. Está bien, señor. Haré lo que usted diga. Y mira a ver si consigues algún hombre que nos ayude. La zona que quiero remover es muy amplia. Bajaré al pueblo y trataré de encontrar a alguien. Pero no será fácil. Porque ya sabe usted que todo el terreno cercano al monasterio... Sí, ya sé, el demonio anda suelto. Pero en esta vida todo es cuestión de precio. Darles lo que sea, pero consíguelos. Y para esta tarde... Sí, señor.